Estos se llaman, se mandan mensajes de texto, hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras, que se las llevo al viento No le eches la culpa a Mercurio, si yo me quiero ir de vacaciones en Julio Contigo, no estoy hablándote de orgullo, estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mi, para mi, solo tu sabes lo que haré por ti Bebé no te pongas así, que el amor no para sufrir Diosito te hizo para mi, para mi, solo tu sabes lo que haré por ti Bebé no te pongas así, que el amor no para sufrir Diosito te hizo para mi, solo tuyo Gracias por ver el video.